Cada regreso de vacaciones es lo mismo, siempre así se acumula la gente, es bastante. Pues ahorita si se dan cuenta, pues falta espacio en la oficina porque la gente está afuerita, pero siempre es la misma demanda el regreso de vacaciones, sube demasiado el registro. Los requisitos para nacimiento, menor de seis meses, el costo va a ser de 90 pesos, mayor de seis meses va a ser de 320. Los requisitos pues depende del caso, ya sea madre soltera, unión libre o matrimonio. En el caso de madre soltera, los requisitos en su acta de nacimiento, su credencial de lector y el pago de 90 pesos. En el caso de acta de matrimonio, van a presentar el acta de matrimonio, sus credenciales, los papás y el aviso de nacimiento del niño. En el caso de unión libre, van a presentar los muchachos las actas de nacimiento, sus credenciales y el aviso de nacimiento del niño. A nosotros nada más nos muestran los documentos, con lo que nosotros nos quedamos es con el aviso de nacimiento. Pero las actas, sus credenciales se devuelven obviamente y nomás nosotros les entregamos el acta del registro. Si hay responsabilidad, sí hay bastante. Las personas vienen al día siguiente de que nacen los bebés a registrar. ¡Suscríbete al canal!